¿Qué es la electricidad básica? Una batería, una pila, por ejemplo, o una batería de coche, es diferente al concepto fase y neutro que tenemos en los enchufes de una vivienda. En los enchufes de una vivienda es indistinto cómo coloquemos, en qué sentido coloquemos, las puntas de medida. Pondremos el polímetro en la escala de medida de voltaje en alterna, es el símbolo de la onda, para los que estéis menos capacitados o menos instruidos en temas de electricidad. El símbolo de la onda alterna es el voltaje de las viviendas, muchos polímetros lo señalan con la franja roja de medida, y el símbolo de corriente continua, voltaje con dos líneas debajo, es el correspondiente a las pilas. Por lo tanto, para medir en la vivienda, lo que haremos es colocar el voltímetro en la escala más alta de alterna, en este caso este polímetro, o voltímetro, o multímetro, como lo queréis llamar, llega solamente hasta 250, en otros polímetros podemos tener que llegue hasta 750. Pues, puesto en 250, realizamos la medida en los dos polos del enchufe, y vemos que tiene un voltaje de 243 voltios. Esos 243 voltios tenemos generalmente, ya que puede no ser así, una fase y un neutro. En España, por ejemplo, no hay, como en otros países de Sudamérica, un sentido en donde tengas que colocar la fase y el neutro. En España, sencillamente, es indistinto, se mide en cuál de los dos está, y localizamos cuál es fase y el neutro. En otros países, porque lo que he podido ver en otros vídeos, tenéis un terminal que es más ancho que el otro, entonces distinguís fase y neutro. En España ya digo que no se hace. Para distinguir cuál sería la fase y el neutro, lo que hacemos es, colocamos un terminal, el que nos dé la gana, ya sea el rojo o el negro, ya digo que es lo mismo, a la toma de tierra, y realizamos la medida de uno de los polos del enchufe. Como con este tenemos 243 voltios, lo mismo que hemos medido antes, este sería la fase del enchufe, el que tiene el voltaje realmente. Medimos el otro polo, y como veis, en este tenemos 0 voltios. El terminal de neutro, en muchos casos, o en la mayoría de casos, es similar a la toma de tierra. Los suyos que están separados, que la toma de tierra sea un cableado y el neutro sea otro cableado, pero, por equivalencia, se pueden igualar los dos, ya que el neutro, generalmente, no tiene voltaje, o solamente tiene un voltio 2. Si bajamos la escala, a la escala de 2 voltios, lo medimos con la toma de tierra, y podemos llegar a ver que hay una pequeña diferencia de voltaje, muchas veces es mínima, pero puede existir la misma. Si realizamos la medida comparando el neutro con la pared, con una mano es un tanto complicado hacer, podemos llegar a encontrar que el neutro tenga un pequeño voltaje, y el mismo no tiene por qué ser un voltaje como el tal, sino que pueden ser inducciones de los cables. O sea, realmente no tiene el neutro por qué tener ningún voltaje en concreto. Esto sería medida en corriente alterna. Medida en corriente continua, en voltaje DC, lo identifica el polímetro con V y dos rayitas debajo, sí que tenemos diferenciación entre positivo y negativo, pinza roja y pinza negra, que tenemos en el polímetro. Por ejemplo, para medir una batería, que sería este caso, una pila de 9 voltios, pondríamos el polímetro en la escala más próxima a la medida que vamos a realizar, en este caso la escala más próxima es la de 20 voltios, y pinchando en la batería, veremos si estamos pinchando directamente, positivo y negativo, o estamos invirtiendo las puntas de medida. En este caso, por ejemplo, positivo y negativo estaría como corresponde, estaríamos midiendo la pila de 7,41 voltios, está por debajo del rango normal, es una pila que ya está gastada, y como no nos da ningún símbolo en el frontal, el polímetro, la pantalla estaba oscilando, ya que estaba pinchando mal la pila, aquí la tenemos bien pinchada, 7,40 voltios, tenemos positivo y negativo en orden, por lo tanto, rojo corresponderá al positivo de la batería, de la pila, y negro al negativo. Giramos las puntas, y veremos la medida. Vemos que nos da la misma medida, pero con un negativo delante, un símbolo menos. Nos está indicando el polímetro, que estamos invirtiendo los terminales de medida, es decir, el rojo estaría midiendo el negativo, y el negro el positivo. Por lo tanto, el voltaje está entrando inversamente a nuestro medidor. Con esto, espero poder haber aclarado la duda que comentasteis, sobre si con el polímetro se podía, perdón, la punta positiva corresponde a la fase, o la negativa corresponde al negro, ya habéis visto que no, que en corriente alterna no funciona así, en corriente continua sí que funciona así, y si no sabemos identificar, por ejemplo, cuál es la fase y cuál es el neutro, ya he comentado antes que, midiendo con respecto a tierra, lo identificamos, o, si no queremos medir con respecto a tierra, muchos polímetros tienen una curiosidad que os comento ahora. Volvemos a ponerlo en la escala de 250, como lo hemos puesto antes. Con una mano, cogemos una punta del polímetro, y con la otra tocamos los terminales del enchufe. Como veis, nos está dando una medida de 135 voltios. Por lo tanto, esta sería la fase y el otro no tiene nada, sería el neutro. Invertimos las puntas para que veamos que realiza lo mismo. Y aquí lo tenéis. 135 voltios de la fase y cero del neutro. Por lo tanto, si no tenemos un buscapolos, con el polímetro, con la mayoría de polímetros, ya digo que no con todos, dediqué un vídeo a este tema, no con todos los polímetros se puede hacer este tipo de prueba. No sería necesario que estuviéreis aislados completamente, tanto de tocar la pared como de tocar el suelo, que si lleváis unos buenos zapatos, pero bueno, os lo recomiendo que estéis aislados para realizar esta prueba. Pues nada, espero que os sea de utilidad del vídeo y que hayáis aprendido la diferencia entre fase y neutro medido en alterna y positivo y negativo medido en corriente continua, que es diferente, y la fase y el neutro no se corresponden con el positivo y negativo de vuestro polímetro. Un saludo para todos.